Gritan las mujeres trabajadoras Y las que se levantan a las 5 de la mañana Y se vuelven a dormir Eso ¡Fuera y dice! Aparece a la herida 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 ¡Adiós! 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 ¡Way! ¡Adiós! 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 ¡Arriba a Chitapa! ¡A ver, no sé qué se dijo! ¡Otra vez! ¡Arriba a Chitapa! ¿Y qué se cansaron? ¿Qué se oye? ¿Qué se cansaron? ¡Seguimos, seguimos! ¡A ver, levantan las manos los que no se han cansado! ¡Eso, qué bonito! ¡Y aquí va la mujer! ¡Arriba la mujer! ¡Arriba la mujer! ¡Y aquí van a zarribar! ¡Emos a ribar! ¡Emos a ribar! ¡Emos a ribar! ¡Emos a ribar! ¡A ver, de nadie de frente! ¡Eso, son! ¡Y una banalería! ¡No se nos da igual! ¡No se nos da igual! ¡No se nos da igual! ¡Eso, son! ¡No se nos da igual! ¡No se nos da igual! ¡No se nos da igual! ¡Vamos! Un sustento Y se apagaron bonitos La papá falla, eh Y esa la vez que me ven A vueltas animación Cuenta tu celo Es porque te llevo por dentro ¡Suscríbete al canal!